7 My Little Pony captados en cámara My Little Pony es una de las series de televisión más conocida entre los niños de hoy en día. Esta serie infantil se estrenó el 10 de octubre de 2010 y que concluyó el 12 de octubre del 2019. La serie sigue en torno a Twilight Sparkle, una unicornio estudiosa la cual junto a sus 5 mejores amigas viajan en fantásticas aventuras ayudando a otros, mientras resuelven los problemas que aparecen entre ellas como amigas. Es por eso que hoy veremos 7 personajes de My Little Pony captados en cámara. Número 1. Un sujeto llamado Leoncio Alex se encontraba preparándose para una mudanza, es entonces cuando al mover unas cajas, éste se da cuenta de algo muy sospechoso, pues en la caja pareciera que había algo muy pesado moviéndose. Así que éste decide poner una cámara grabando y una fruta para poder saber qué era lo que se escondía en esta caja. Es ahí cuando podemos ver cómo de esta misteriosa caja sale una pony muy parecida al de la serie animada My Little Pony. Si no me crees míralo tú mismo con tus propios ojos, como este supuesto personaje en la vida real sale de la caja para agarrar una fruta. ¡Suscríbete al canal! Número 2. El sujeto que ves en pantalla, se encontraba preparándose para salir a dar un entretenido paseo, pero al voltear la cámara éste se da con la sorpresa de que en su ventana se encontraba una extraña criatura la cual podía volar. Es entonces cuando este sujeto decide sacar su dron y va en busca de dicha criatura, ya que quería saber qué era lo que había visto y grabado. Es ahí cuando en medio de una carretera éste choca con una criatura de colores pastel, que según sus seguidores se trataría de un personaje de My Little Pony en la vida real. Número 3. Ahora tenemos a este joven, el cual aseguraba que unas extrañas y mágicas criaturas habían estado viniendo a su casa mientras él no se encontraba, también nos dice que estas criaturas tenían colores muy intensos semejantes a los de un arcoiris. Es entonces cuando éste decide comprar un dron, para así poder tener una clara evidencia de estas criaturas y que no lo llamaran Loco, pues estaba seguro de que los había visto y que eran reales. Es ahí cuando en medio de una pista, éste nota que el dron ya no podía avanzar más pues estaba atado a una cuerda, y cuando decide ir para ver qué era se lleva una gran sorpresa, pues lo que lo estaba sujetando era nada más y nada menos que la Poun y a Paul Jack tratando de sujetar el dron. ¡Suscríbete al canal! Número 4. Ahora vemos a este joven, que nos relata cómo empieza a sentir una extraña presencia dentro y fuera de su casa, pues según él, una extraña criatura de colores estaría merodeando por su casa. Pero este joven no dejaría que nada le moleste el día, es así que éste decide mirar una película, es entonces cuando se empiezan a escuchar cosas muy extrañas dentro de la casa, y cuando éste decide grabar afuera de la casa, se dan con la sorpresa de que una extraña criatura con colores muy llamativos, pasa rápidamente dejando un colorido arcoiris. Según los espectadores, esta criatura se trataría de la alicornio Rainbow Dash en la vida real. ¡Suscríbete al canal! Número 5. El sujeto que estás viendo en pantalla, se encontraba preparando un refrigerio, pero cosas muy extrañas empiezan a pasar, pues su comida empieza a desaparecer de la nada, y sus artefactos eléctricos empiezan a prenderse solos, éste decide ver qué pasa con sus cosas, y cuando menos se lo esperaba, vemos cómo en la ventana aparece lo que sería el personaje de Apol Jack, en la vida real, y hasta vemos cómo el gato se da cuenta de su presencia. ¡Suscríbete al canal! Número 6. Ahora veremos este corto que fue subido a internet, y que generó mucha polémica, pues en este video podemos ver cómo un personaje animado cobra vida apareciendo en la vida real. Número 7. Por último, tenemos a este chico, el cual después de ver la serie animada de My Little Pony, quiso saber si alguno de estos personajes existía en la vida real. Es así como éste decide recorrer con drone en mano muchos lugares alejados, buscó por muchas horas, sin encontrar nada, pero cuando éste decide acercarse a un pequeño parque de niños, vemos cómo de la nada aparece esta extraña criatura, que según el chico aseguraba ser un pony en la vida real. ¿Verdad o estafa? Tú tienes la última palabra. Así que es bueno, ajaxes, ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos en la próxima y